La parte de la calle 59, este corredor turístico, hay muy polémico que hemos tenido. Ahí se está trabajando en coordinación con varias áreas del ayuntamiento y con la Secretaría de Finanzas en cuanto a normar esta calle. Es un corredor turístico en el que muchas personas buscan dónde comer, dónde estar. Ahí se está regulando, ahí estamos trabajando en ello, prácticamente por la venta de alcohol.